Esperemos que estén disfrutando de este undécimo acto aragonés del trabajo social. El reconocimiento como buenas prácticas de trabajo social se concede anualmente a aquellos proyectos, iniciativas, instituciones o entidades que en el ejercicio profesional han destacado por su calidad e interés para nuestra disciplina. En 2023 son candidatas las siguientes buenas prácticas. El Proyecto Comunitario de Inclusión Social Treballar del Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Comarca de Sobrarbe y la primera Feria de Salud Comunitaria de Salud en Red Las Fuentes de Zaragoza. El Proyecto Comunitario de Inclusión Social Treballar del Centro Comarcal de Servicios Sociales de Sobrarbe es un proyecto formativo de apoyo a las competencias personales, sociales e instrumentales básicas dirigidas al empleo. En este proyecto se trabaja de forma integral con las personas y su entorno familiar para acompañar en un camino de inclusión activa que reduzca su vulnerabilidad. Esto se realiza a través de un diagnóstico y orientación laboral individualizada, además de con distintas acciones formativas y cursos de alfabetización digital, igualdad, habilidades personales y relacionales, que mejoran las opciones de inserción de sus participantes. Salud en Red Las Fuentes nació en 2018 y es una iniciativa comunitaria que trabaja para generar entornos saludables que mejoren la calidad de vida y el bienestar emocional de los vecinos del barrio de las Fuentes de Zaragoza. En él participan, además de otros profesionales y colectivos, trabajadores y trabajadoras sociales del Centro Municipal de Servicios Sociales, Servicio de Educación, Zaragoza Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, del Centro de Mayores del IAS, de los Centros de Salud Las Fuentes Norte y Torre Ramona, del IAS Pablo Serrano y de la Fundación El Trambía. En junio de 2023 se puso en marcha la primera Feria de Salud Comunitaria, Las Fuentes de Salud y Bienestar. Se trató de una jornada en la que la salud se concibe en términos positivos, implicando a la comunidad en aumentar el control sobre su salud. Un encuentro con la ciudadanía en torno a un eje común centrado en la mejora del bienestar. Entregan el premio don Alfredo Maranillo, tesorero del Colegio Profesional, doña Noelia Domínguez, vocal de la Junta de Gobierno y el director general de Interior y Emergencias, don Miguel Ángel Clavero. Estamos casi más nerviosos nosotros, que nos llevan una semana diciendo no digáis nada, no digáis nada. Nos ha costado callarnos, eh. Pero bueno, aquí estamos haciendo de Antonio Banderas y Penélope Cruz. No pienso gritar. La parte emocionante, aunque lo de antes es emotivo. Como veis, las dos candidaturas ha sido complicado por parte del tribunal elegir, pero bueno, hay que elegir una. Esto es lo que toca. ¿Lees tú o leo yo? El jurado de los premios otorga el reconocimiento a las buenas prácticas en trabajo social 2023 a… Está en blanco. Primera Feria de Salud Comunitaria de Salud en Red, Las Fuentes. Podéis subir. Gracias. 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 Un fuerte aplauso para ellas. Y a continuación nos van a ofrecer unas palabras. Gracias. Buenas tardes y gracias a las personas que nos acompañáis hoy aquí. Enhorabuena al Centro Comarcal de Servicios Sociales del Sobrarbe por ese proyecto de inclusión social Trevallar. Muchas gracias al Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón por este premio y por el reconocimiento como una buena práctica profesional de nuestro trabajo. La verdad ha sido un trabajo muy intenso y satisfactorio. Hemos venido aquí unos cuantos compañeros, unas cuantas compañeras, en representación del grupo motor de Salud en Red Las Fuentes, que en su totalidad estaría compuesto por profesionales, no solamente trabajadores sociales, que es verdad que somos la mayoría, sino profesionales sanitarios, profesionales docentes y otros muchos. La Salud en Red en los barrios está compuesta por los profesionales que trabajan en los centros de salud Fuentes Norte y Torre Ramona, los consejos de salud de ambos barrios, el centro, perdón, de ambas zonas, el Centro Municipal de Servicios Sociales de las Fuentes, el Hogar de Personas Mayores Las Fuentes, el Centro de Convivencia para Mayores Salvador Allende, Zaragoza Vivienda, Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, la Biblioteca Ricardo Magdalena, la Zona Joven Las Fuentes, la Fundación El Trambía, los colegios Marcos Frechín, Las Fuentes, Julián Sanzibáñez, Torre Ramona, los institutos Pablo Serrano y Francisco Grande Cobián, y la obra diocesana Santo Domingo de Silos. Nos gustaría que esta experiencia tan exitosa se pudiera replicar en otros barrios o municipios. Estaríamos encantados de hacerles llegar el proyecto. Eso sí, les daríamos algún consejo. Las claves del éxito están en sentarse a una mesa y compartir el siguiente menú. Para empezar, un aperitivo de la red que consta de deliciosas pizcas de buen humor. Como entrantes, salpicón tierno de ideas, revuelto saludable de activos, ensalada ilustrada de trabajo común. Y como principales, tendríamos brocheta asada con salsa de mucha motivación, tartas condimentado de alianzas, estofado a fuego lento compartido y cachopo aragonés elaborado en red. De postre, tarta crujiente de participación ciudadana, macedonia natural de comunidad y dulces caseros de equidad. Y todo ello rehogado con litros de simpatía, denominación de origen. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.